Bienvenida y agradecerles hoy su presencia aquí en este acto con motivo de la presentación del libro de Rita Lima titulado Alas Blancas. Asimismo quiero agradecer la presencia de Antón Castro como presentador de la autora, también de Antón Pulido y de José Luis Caliñanes. Y de manera muy especial agradecer a Rita Lima que haya brindado al conseguir esa oportunidad de acoger esta presentación. En definitiva, muchas gracias a todos y muchos éxitos para ti, Rita. Ahora me complace y le doy la palabra a José Luis Caliñanes. Ven, voy a leerlo, se tiene un espacio de las ideas que puse. En principio, Rita Lima, según obra titulada Materiais un piso. Yo pienso que voy a aguantar cada mi experiencia de ustedes. Pues bien, tratáis de hacer con esta presentación otra obra, xa que teño unos dos materiais. Antón Castro, Antón Pulido e Rita Lima. Autora do libro que tendréis por ahí. Alas Blancas. Por supuesto, que os soporte o marco este entorno que nos brinda o fortibles a que nos diante y agradecione. Antón Castro. Falarle a Antón Castro es muy fácil e tamén moi difícil, xa que ten moito efeito e se que a facer no mundo da arte internacional, nacional e galera. Non se pode falar da gran exposición atlántica sin mentar ao seu comisario, ao seu promecor, ao seu sextor. Antón Castro foi a alma da Atlántica. Este catedrático é unha historia da arte da Facultade das Artes de Pontevedra que tanto pateou París e os seus museos relacionándose e carteándose con tantos artistas cubrindo mensualmente tantos anos artigos na revista Lápiz, xornais e miles de cazares nos de exposición. Esta hoxe aquí para apoiar e apostar por esta gran artista Rita Lima como nalgún tempo apoiou e apostou por Paco Leiro así que chamamos a encampada al anos 80 cando casi ninguén daba un peso por ele. Xa Antón decía naquele entonces que a escultura contemporánea occidental pasaba por Francisco Leiro. E mires a perdoar pero para decir esto naquel momento había que saber e coñecer da arte internacional tanto como él sabía e coñecía. Oxe, lóxicamente cos seus coñecementos de arte como sabedes segues perspectivas e potas de Himalaya. É moi difícil encontrar no mundo da arte galega algún artista que destaque e que non teña nada a ver con él. Como tamén é moi difícil encontrar alguna boa colección de libros de arte galega na que non figure un prólogo un comentario un artigo e isto sabe moi ben don Antón Polido que é que entende presente director desa emblemática obra de enciclopedia da arte galega artista de galega. Creo nunha palabra que toda persoa que entenda algo de arte e aquí son despoitos considera Antón Castro un referente da crítica da historia de arte. Isto sería o fondo de a primera capa como vos dixen que iba a fazer unha obra a mí me gusta pintar por capas pero tamén me gusta pintar a la prima tan importante desecar el prisionista que vos dixen que sería esta presentación do libro de Alas Blancas de Rita Lula e ben Antón Polido eu diría xestor e creador humanista sería para min un botítulo para definir este artista que vai dentro do mundo da música a plástica que alterna nos seus estudios académicos e na docencia. Estes dous Antón valga a liaxón sempre estiveron moi unidos desde hai moito tempo por cargos ocupados na Dirección General de Cultura Director do Centro Galego de Arte Contemporáneo de todos os eitos é moi interesante seguir o discurso plástico deste grande artista Antón Polido que foi dende a figuración clásica os paseos impresionistas e a súa fase expresionista ata esta última prometedora etapa que para min vai en cara o xestuado unha paleta limitadísima típica dos grandes mestres na súa madurez plástica. Polido é un gran poteador desde a altura dese muro que dá o abismo unha obra preciosa que o teño e que só acaban os mellores porque para chegar aí hai que ter asas fortes de Alcón. Eu se precito unha frase lapidaria preñade de sabiduría e experiencia que a Polido le dixo o seu gran mestre de Lacheiro estando este pintando e Polido moi observador atento á soltura rápida coa quemando Mestre se deslizaba co seu pincel de tinta polo papel Lacheiro detense e dille a Polido parece fácil non? Pero hai que facelo Pois ve Pois isto mismo le parece fácil e hai que facelo podía decirlo Rita do seu libro da súa poesía Como vedes esta miña obra vai collendo un pouquinho de xeis xa estamos nas derradeiras estamos vendo unha obra que que ten o seu fin ahora como cano remate Rita Lima lóxicamente é unha tomiñesa que dende Tativa notou a súa mente e espírito moi sensible á beleza pero esa beleza non era aséptica e abstracta senón polo contrario moi ligada ao seu entorno máis inmediato á estén que na natureza do baixo miño tamén precó nas súas primaveras como sabéis Esta sensibilidade aplasmaran os seus pincéis en maravillosos óleos os seus dedos en magníficos cadros a pastel o seu índice disparando rotundas fotografías e as súas más etrenchas elaborando expresivas esculturas coxe estando copai o ceno nas súas abecenes unha delas é esta que aparece pero é que ademais a súa pluma é igual de fecunda cando escribe poesías castelán o narego este é o campo artístico que la chama natureal e para rematar e demostrarvos algo desto que veño a decir e seguindo o meu símil inicial da obra que estou facendo vou collero pincel ao revés é sobre a pintura ainda fresca vou escribir un poema de Rita Lima que recolhe un dos momentos da súa infancia cando sendo ela moi pequeninha seu abó e fixo un columpio un bambam colgado da parra das mireiras vos leo este poema que para mi é realmente trañado e non vos lerei un castelán porque para facer a conversación tal que o libro está escrito en galego e castelán anos de pincadeira alga cantereira da mireira meus anos de brincadeira vos leo agora un castelán un pouco non é ser a emoción do acto non me solle pasar pero bueno me alegro ave feliz ave feliz é unha serie de esculturas que la pai deste tipo e logo me parece que explicará ela non sei se me estaría adiantando e neste outro e aquí un pouco ten un poema dedicado a estas aves son son raíces de Uzz bueno a ver si a poesía vos aclara un poquillo máis naciste Uzz en las verdes montañas floreciste rosada en la atmósfera pura na atmósfera da montaña na atmósfera de Pirson das serras na raya entre o paradanta e a zona da peneda floreciste rosada en a atmósfera pura el fuego quemou tus extremidades entre cenizas brotaron extrañas duras perdón entrañas duras lluvias torrenciales desarraigaron tus restos quemados e se los llevaron fueron los ríos los aviados el escultor el mar la ola y la roca la gubia y el mazo mis ojos te vieron esculpida en la arena entre plásticos latas redes malezas quisieron mis manos unirte a otras formas quiso mi mente exhibir tu proeza gracias y ahora a las palabras que se cambian de Antón Castro bueno buenas tardes voy a tratar voy a tratar de ser sintético porque sei que os atos son más agradecidos cuando uno trata de sintetizar sobre todo o seu sentimiento e a miña reflexión en este caso acerca no solo libro sino también la obra de Rita Lima yo soy crítico de arte y por tanto a miña reflexión sobre el libro y el libro que hace unos meses volviendo a leer Antonte es como una especie de secreción la misma secreción que el artista cuando se considera la consideramos un artista total dado que era no soy poeta es también un artista visual es cultura no soy escultora e no soy escultora sino también fotógrafo son as armas os miliceis o artista alas blancas e un reclamo e un manifesto non que se sintetiza toda a vida estética de Rita Lima era o dedica a Galicia o dedica a Galicia también e tal vez a un caso puntual que é a solidaridade co Cristins pero mais a la de esa puntualidade eu creo que hai que subiñar esa visión da artista plural que esconde o libro non é unha poeta non é unha pintora é unha poeta é unha pintora temos antecedentes de zoldadaísmo donde se defende a arte como totalidade e o artista plural é dicir un artista visual non é sólo aquel que pinta pode ser aquel tamén que pinta coa palabra hai un resportivo de unha conciencia unha conciencia que é a da natureza o que era chama conciencia ecológica e que imploba unha idea de proxeto o proxeto dos últimos anos do seu trabalho é que se tiveramos oportunidade de ver unha mostra coa fotografía coa escultura e coa pintura viríamos ese sincretismo que hai entre o que se pinta e a palabra os objetivos de natural é dicir entre este arte da natureza esa versión de unha especie de Lanard de Lanard un pouco por a refracción de Lanard norteamericano nos anos 60 e 70 era o transmite en unha serie de moldes que sempre nos falan de liberdade de amor de paz e de ecología é dicir hai unha especie de neo-humanismo no que os temas a inspiran e a inquietan proactiva son os temas que me inspiran e me inquietan diría ela o mundo é o mundo da auga ese mundo da mar tal vez si es no fondo materializada como mar visible é a refracción de un gran poeta romántico eu sempre despós de ver o libro vine a miña cabeza o mundo de Schelling Schelling é un gran ensayista un gran pensador pero é un que busca a harmonía panteísta da natureza é dicir a refracción do é un ou outro a representación da paisaxe como un estado da alma esa visión subjetiva dos románticos é a que se ve cando ela retrata a auga a referencias á atmosfera unha brisa que toca unha sinestesia é dicir unha brisa que heredicia e silencio son as tebras as tiniebras unha selva de alga á morte e os exánatos esa doble mitad de unha esfera que é o mundo que decía Octavio Paz pero tamén é o camiño é o camiño é o mar o mar é o céu os días e as noites esa visión antinómita pola que discurre unha realidade Galicia Galicia no fondo e Galicia se retrata como luz infinita unha luz infinita que é mar mariñeiros pero tamén chulia nostalgia a visión a visión cristiana da memoria é dicir o recordo en a memoria está a identidade en a identidade descubre a Galicia nas playas nas dunas nas dunas negras no amor no abrazo nos árboles é dicir sempre a natureza unha visión romántica espiritual que é a noite oscura da alma donde o amor a luz sempre o mar soen ser infinitos é dicir unha recurrencia a mar con esa carga explosiva do furado negro que foi puntualmente a marea negra e a partir de aí fala o tempo e o tempo se prescinde nos estados de ánimo esos estados de ánimo dos pintores románticos de Turner de Constable e sobre todo dos pintores dos grandes estados de ánimo que é Phoenix e Beckling Arnold Beckling o da illa dos mortos é dicir é a transmutación do oscurecer que é a noite dos atardeceres é dicir a natureza exprimida como o tempo explicitada nunha idea que é cambiante é que é a do sujeto e número que é a alma que se proxeta como no caso dos laquistas eu pensaba tamén o ler o seu libro en Coleris en a Auba ese nome escrito en Auga e pensaba tamén en Coleris do Avalada do Velho Marinho e pensaba en John Kitz en Auga no nome que está escrito en Auga en Borbo e no mundo do naufragio o libro está percorrido de Auga tal vez de morte de naufragios é na historia de Galicia Bayron que implica esa idea do naufragio está implícito ao mismo tempo que a illa de Beckling a recurrencia a un creiro de tesouros que está moi nonxano pero que a mí me viña a cabeza a través do mundo imaginado ese mundo que imaginou o barro gris en Conrad en Melvick en Conrad pero ela o leva de unha maneira moi sincera a unha dimensión do tempo que é sempre aura que é sempre máis unha amenaxe a Galicia que creo que merece a pena leer porque a las blancas creo que unha reflexión sobre a inocencia é tal vez a reflexión sobre a rapaziña ou aquele rapaziño que quixo decirle a San Agustín que era imposible cerrar todo o mar nun oco feito na areia a las blancas además de iso é un reclamo no que se dan cita e iso que xera subiñado a pluralidade como linguaxe é dicir unha visión na que a arte non é só pintura non é só palabra é a expresión múltiple de unha totalidade donde os géneros se dilúen e donde os non poden falar de pintura de escultura ou de poesía simplemente de arte unha dimensión estética que nos temos ou acercarnos á álas blancas moitas gracias aplausos o libro é más allá o libro mires por onde mires de cáteste que estamos aquí ante unha auténtica artista a poesía primavera ante la oscuridad atardecer de globo vemos que unha romántica a min encanta a poesía romántica a min encanta a pintura romántica eu sou romántico tamén a miña pintura e hai que devolverlle a emoción a arte e hai que devolverlle quise palpitar quise palpitar iso que le falta a arte hoxe día ela con as súas cores con as súa poesía o sopentexamento está a facer unha labura extraordinária dentro da arte no seu conjunto de poesía de pintura de escultura este poema desde logo de alas blancas que dice y ese libre corro de niños que dice que chuchichean sus ingenuos labios de arroz blanco a esos cabellos rociados de arena pisada a esas manos manchadas de tierra mojada a esos cantos confusos esas medias paladas y esos vuelos de columpio que nubes de sueño atrapan a esos ojos limpios de miradas que danzan que corren que gritan que saltan a esas sonrisas a esas alas blancas doema fabulxísima con ilustración matixiana muy ben dimensada con ritmo con cor pero de logo a miña en noragüe a lindanima por este hermosísimo ritmo buenas tardes bueno antes que nada decir que para mi es un honor tener como presentadora en mi libro a dos personas tan importantes en el mundo del arte como son el castro le he recibido gracias a ambos muy agradecida también a José Inglés por su hambre cogida y agradecida también por la colaboración para la edición de este libro a la Concejalía de Cultura de Dominio representada por don César y por don José Luis Fernández Lorenzo y por supuesto gracias a todos ustedes por su presencia este libro a las lanzas es muy importante para mi porque reúne gran parte de mi obra poética y está ilustrado con 17 de mis obras artísticas incluye pinturas esculturas y fotografías que están directamente relacionadas con el texto creando de esta forma una simbiosis entre imagen y palabra muy característica de mi trabajo mi trabajo en arte está enfocado a los valores humanos fundamentalmente entre ellos a la concienciación ecológica por ello este conjunto de mi obra artística y poética es decir a mi estilo creativo le llamo natural de ahí que la edición de este libro recibe el nombre de poesía natural mi relación con la ecología no es de ahora parte del año 92 y fue en el año 2000 cuando realicé aquí en vivo una exposición pictórico poética ecologista casualmente con la catástrofe del prestigio me ha tocado como gallega que soy vivirla de cerca esto hizo que tomase la iniciativa de escribir este libro que quise dedicar a Galicia en homenaje a los foranios que ayudaron con su solidaridad limpiando las costas así como a todas aquellas personas que de alguna manera han colaborado para ello reuní 61 poemas ecologistas pertenecientes la mayor parte a mi interior etapa histórica el árbol del futuro corazón esmeralda con 20 poemas más dedicados exclusivamente a la marea negra del prestigio y que escribí durante los días del suceso el libro está pensado para reconocer a los foranios su ayuda por lo que está escrito en castellano con 6 poemas en gallego como muestra simbólica de lo nuestro y en agradecimiento de esta forma pienso que colaboro a la expansión del idioma gallego al que aprecio y del que siento no estar acostumbrada a expresarme oralmente la portada del libro la diseñé tratando de resumir en imágenes el contenido presenta dos ilustraciones una de ellas es una obra pictórica que representa la inocencia de los niños ante los desastres ecológicos y la otra es una escultura ave félix una paloma negra que representa a la naturaleza herida tema constante en el contenido del libro y que lo unifica en cuanto al título del libro a las blancas nace de dos vertientes que he querido fusionar una es el nombre de la obra pictórica de la portada realizada en el 98 que se llama a las blancas y la otra es el recuerdo del blanco de la solidaridad de los voluntarios sobre el negro del desastre que todos recordaremos como un símbolo además de otros conceptos menos relevantes como que la palabra alas es sinónimo de libertad que en este caso está presente en el viaje libre y solidario de esas personas que vinieron a ayudar o que en la mitología grecorromana Mercurio el mensajero de Júpiter portaban sus botas unas alas que le eran de gran utilidad en sus viajes el libro consta de tres apartados el primero y floreces en adversidad está dedicado a mi visión de la marea negra del prestigio donde emerge una profunda sensibilidad humana hacia el mar y hacia la naturaleza valorando la fuerza del pueblo gallego haciendo frente a la adversidad son poemas de lucha grito fuerza y valentía el segundo apartado del libro es palabras de la arena al mar son poemas de amor dulces y sensuales desde un punto de vista femenino donde es la mujer la que lleva las riendas de la conquista y en los que se muestra el sentimiento del desastre de la marea negra por parte de la naturaleza utilizando metafóricamente el amor entre la arena y el mar como una pareja que vive una situación angustiosa y amenazante el tercer apartado se llama llave íntima y aparte de reflejar este libro a medida que se avanza en su lectura se hace más íntimo se relaciona con la entrada de los foranos a la licia como a nuestra casa aquí aparecen las formas perdón los poemas relacionados con mi anterior etapa pictórica el árbol del futuro corazón esmeralda poemas de reflexión y mensaje finalmente aparece con una dádiva a los foranos y muestra simbólica de gratitud lo nuestro seis poemas gallegos que dieron pie al nuevo libro que estoy escribiendo totalmente en gallego con poemas también ecologistas y que estoy a punto de terminar seguidamente les voy a recitar algunos de los poemas del libro sin lógica en el abismo he visto salir un ave negra de las aguas camina cubierta de desolación se levanta y su vuelo manso y torte traza el signo de la muerte trazna pía y extiende su desgracia al sol agriamente el hombre ve desde las casas de los pescadores algo que quería ver de otra manera se encuentra solo usando el tiempo en las tinieblas sin lógica sin lógica en el abismo son los pájaros el sol la hierba los ojos de Gaia los que defienden la vida como los ojos de James Loverock y es que en este espacio en el que llega un auto que supera a su gama anterior que mejora lo que era insuperable con climatizador automático APRC UCC y ABS con BA lo que más importa son las emisiones de CO2 que están entre 250 y 277 gramos kilómetro hoy hoy mi pluma está mojada hoy mi pluma está mojada hoy mi pluma está mojada en agua mojada en los ríos mojada en los mares mojada en el agua que bebo mojada en los manantiales mojada quiero escribir una carta una carta para una niña una carta de vida una carta de alegría pero mi pluma hoy está mojada secaré mi pluma en el aire de la esperanza en el viento de los sueños en la brisa de la calma porque hoy mi pluma está mojada en agua mojada en los ríos de sucia espuma blanca mojada en los mares de negra sangre mojada mojada en lágrimas mi pluma casi lo que te digo es que se llama Más cerca de la tierra son recuerdos de cuando era niña y son internos como decía antes no sabéis estos esta parte que son más simples el parque infantil huele a polvo de arena recuerdo que de niña estaba muy cerca de la tierra mis rodillas sangraban rozaban piedras jugaba a cocinar machacando hierbas recuerdo que de niña estaba muy cerca de la tierra era mi canica un pequeño cambio mi lápiz un palo el papel barro y por collares ah las flores del campo el parque infantil fue la polvo de arena recuerdo que mi niña estaba más cerca de la tierra natural por los dos natural sabedoria La esperanza de que la propia naturaleza con su sabiduría sepa de soportar al ser humano en su actual abismo. Un abismo por el cual hay que luchar hacia la esperanza, por el futuro, por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Natural Sabiduría La muerte viene de un encuentro, pero yo permanezco hervida como una torre. Lejos está el cansancio. Tú tienes la fuerza y yo la osaría. Vuelve al sol tu rostro y que brille como el oro. Vida, conquista los sueños y el milagro. Que se marche, que se marche la vaga que te desgarra, que no apague nunca tu alegría. Llévala al fondo de las aguas. Llévala a los abismos de tus entrañas. Ahógala, ahógala en tu natural sabiduría. Dedicado al mar, por supuesto. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Por último, reiterarles de nuevo nuestro agradecimiento. Esperemos que hayan disfrutado e invitarles a que pasen a cafetería y no ven con nosotros con la aperitiva. Gracias.